En la placita de la vieja barriada Para ver que iba a sufrir ¿Qué sería de esa pobre brujita? Si me cae a caer en mis manos Es seguro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado ¿A qué así daría? Sí, señor Ay, de noche y día ¿Cómo no? Para todo el día Sí, señor Ay, yo le daría ¿Cómo no? ¿A qué así daría? Sí, señor Ay, de noche y día ¿Cómo no? Para todo el día Sí, señor Ay, yo le daría ¿Cómo no? Así se goza De la costa De la recuerdo ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¡Qué sería de la vecita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Y sé que sabe que esa luna brujita? Y yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que iba a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si me cae a caer en mis manos Te aseguro que no a sufrir ¿Qué sería más bien? Con lo que yo le tengo pensado La castigaría Sí, señor Ay, de noche y día ¿Cómo no? Para todo el día Sí, señor Ay, yo le daría ¿Cómo no? La castigaría Sí, señor Ay, de noche y día ¿Cómo no? Para todo el día Sí, señor Ay, yo le daría Dabas y caballeros La sabrosura Del amo y señor del saxo ¡Adiós! La sabrosura del sopa La sabrosura del sopa La sabrosura del sopa Una sabrosura del sopa Una sabrosura del sopa Y que se haya de guitarra ¡Claro! La sabrosura del sopa La sabrosura del sopa ¡Adiós! ¿Qué le parece si le pegamos por ahí? ¡A la barriga del cucho! ¡A la barriga del cucho! Sí, sí ¡A la barriga del cucho! ¡A la barriga del cucho! ¡Hey! ¡Huy! 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 4, 2, 3 5, 2, 3, 4 ¡Ay, yo le daría! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Qué sabe? ¿Qué sabe una brujita? ¡Ay, yo quisiera que me saliera a mí! ¡Y yo quisiera que me saliera a mí! Para ver, para ver que iba a sufrir ¿Qué sería esa pobre brujita? ¡Y sigue bailando! ¡Fuémosle! ¡Fuémosle! ¡Sí! ¡Fuémosle! ¡Fuémosle! Esa vaina, allá en la costa, primo. ¡Barriga de coche! ¡Muávenos! ¡Uy, uy, uy! Y aquí se oye, en la costa. ¡Muávenos! 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 ¡Más bonito! ¡Más bonito! ¡Suy! 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 ¡El sabor del Yacapulco de Reno! ¡A todas las bandas! ¡Más bonito! ¡Mámonos! ¡Mámonos! ¡Suy! ¡Más bonito! 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 ¡Más